No, 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 no Un circo difícil Para probar lo que quiero Me tengo que equivocar A mi manera Rebelde Un circo difícil Para crecer por mi cuenta Es hora que sea yo mismo Es hora que sea yo mismo Aunque me duele Rebelde Un circo difícil Se me escapa el pelotero Los soltitos chocadores Todo tiene mil colores Viva el mundo, está en mi furio No quiero pedir permiso Ni que me diga qué hacer Qué hacer Ya soy grande, quiero pista Y que me deje correr Rebelde Un circo difícil Para probar lo que quiero Me tengo que equivocar A mi manera Rebelde Un circo difícil Para crecer por mi cuenta Es hora que sea yo mismo Es hora que sea yo mismo Aunque me duele Rebelde No, no, no Un circo difícil Rebelde Rebelde No, no, no Un circo difícil Rebelde 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 Rebelde